Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis artículos de colección y aquí les traigo la entrega número 10 de la colección carteles clásicos del motor y esta se trata de una marca de neumáticos, así es, una marca de ruedas y bueno, ahora esta vez el turno es para el letrero publicitario antiguo de la marca Michelin y bueno, aquí pueden ver este letrero publicitario de Michelin, como sabemos, Michelin es una marca francesa fabricante de neumáticos, de ruedas y aquí pueden verlo, como sabemos, tal cual les dije, Michelin es una marca francesa, tiene más de 100 años de historia esta marca de neumáticos como sabemos, lo más bueno de esta marca es que tiene una mascota que además, aparte de ser su logotipo, es su mascota es el tradicional vivendum, vivendum recordemos es un muñeco, su mascota es un muñeco con un cuerpo formado por puros neumáticos, hecho de puros, de puras ruedas, puros neumáticos cuyo nombre es vivendum, tal cual les acabo de mencionar como podemos ver, podemos ver que está hecho de, es de relieve, por ejemplo, el nombre Michelin está hecho en relieve este neumático también está hecho en relieve y el dibujo del vivendum también es completamente de relieve podemos ver que es de color azul y amarillo, amarillo aquí, amarillo en las letras de Michelin y azul en el fondo por ejemplo, aquí en el fascículo aquí en el fascículo dice que la mascota, su mascota vivendum fue elegida en el año 2000 como el mejor logotipo del mundo y aquí hay mucha información interesante por ejemplo fabrica también el neumático para bicicletas aquí pueden ver otro anuncio antiguo del vivendum, de la de Michelin y aquí hay otro más y aquí hay muchos y además podemos ver aquí hay otro anuncio más moderno y aquí algo muy interesante aquí hay más anuncios de de la marca Michelin más anuncios antiguos como pueden ver de de la marca Michelin y además como dice la marca Michelin fue fundada por los hermanos Edward y André Michelin como dice la información acá y aquí podemos ver por ejemplo un el auto de prueba de la fórmula E del que le hablé mucho de esa categoría que como sabemos usa neumático Michelin y además Michelin fue proveedora de neumáticos de la fórmula 1 en dos periodos por ejemplo entre en los periodos de 1977 1984 y los periodos de 2001 y 2006 y además ahí pueden ver esa es la gran información interesante de la marca Michelin bueno y ahora para recomendar este este cartel yo se lo recomiendo a todos los fanáticos de los de las tuercas y de los perdónenme un poco así es y un poco resfriado pero bueno eso no importa se lo recomiendo a todos los fanáticos de las tuercas y de los letreros publicitarios antiguos yo aparte de ser un fanático yo no solo no solamente soy un fanático de los autos también soy un fanático de los carteles clásicos de los carteles de los letreros publicitarios clásicos y aquí y este es un buen ejemplo para los que les gustan esas dos cosas y bueno así que recomendable este cartel clásico al igual que todos al igual que el resto de los de las entregas de esta colección bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao